¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video vamos a armar un slider de imágenes usando Bootstrap. Ya hice un tutorial completo de Bootstrap. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Pero en este video nos vamos a enfocar en la galería de imágenes. Lo primero que necesitamos es el Bootstrap. Vamos a la página de getbootstrap.com. Hacemos clic en Get Started. Vamos a Quick Start. Y vamos a copiar el Starter Template. Vamos a ir Copy. Y lo pegamos en index.html. Le voy a quitar el título porque no lo necesitamos. Vamos a guardar. Y también vamos a borrar la segunda opción. Vamos a usar la opción número 1. Después de la referencia Bootstrap también vamos a hacer referencia al archivo main.css. En mi caso el archivo está en la carpeta CSS. Y el nombre es main.css. De esa forma si quieren agregar algunos estilos adicionales lo pueden colocar en su archivo CSS. Otra cosa que tengo acá amigos es una carpeta image. Y acá tengo varias imágenes que vamos a usar para la galería de imágenes. Ahora amigos, para crear una galería de imágenes en Bootstrap vamos a hacer clic en Components. Componentes. Y la galería de imágenes en Bootstrap tiene el nombre de Carousel. Ok, acá está. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Ok, entonces acá tienen un montón de opciones amigos. En el tutorial de Bootstrap yo he usado creo que la segunda opción. Pero acá vamos a empezar primero con el caso más sencillo. Entonces el caso más sencillo son simplemente los slides. Vamos a copiar esta parte y después les explico cómo funciona la galería de imágenes en Bootstrap. Vamos a hacer copy. Lo vamos a pegar acá. Guardamos. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea. La galería de imágenes en Bootstrap está dentro de un contenedor que tiene el nombre de la clase CarouselSlide. También tiene la clase DatabaseWrite. Y tiene un ID. Ese ID ustedes obviamente lo pueden cambiar. La galería misma está dentro de otro contenedor que tiene el nombre de CarouselInner. Y después acá se colocan los contenedores con las imágenes. En este caso tenemos tres contenedores porque el slider va a tener tres imágenes. Si necesitan más imágenes pueden crear más contenedores que va a tener la clase de CarouselItem. El contenedor donde va a estar la primera imagen va a tener el nombre de CarouselItemActive. De esa forma indicamos cuál va a ser la primera imagen. Y adentro del contenedor obviamente se coloca la imagen. Vamos a poner tres imágenes bien rápido. Voy a poner la imagen número uno. Acá le voy a poner la imagen número dos. Y finalmente acá le voy a poner la tercera imagen. Vamos a guardar. Vamos a abrir el archivo con LiveServer para ver lo que tenemos. Ok. La imagen obviamente ocupa todo el espacio disponible. Pero eso se puede cambiar en el archivo CSS. Si van a usar esta opción. Las imágenes se van a mover. Pero se van a mover con los valores predeterminados de Bootstrap. Ahora amigos. Si necesitan limitar el espacio que va a ocupar la galería de imágenes. Se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo a la clase CarouselItem. Uno puede indicar el alto máximo. Y acá obviamente ustedes le pueden poner píxeles. Le puede poner REM. Viewport. Y viene de sus necesidades. Ok. Entonces en este caso. La imagen ya no ocupa el espacio completo. Si no se limita a 40 REM. Por cierto acá le voy a quitar esta flecha. Ahí está. Bueno amigos. Entonces le voy a poner acá un comentario. Ese es el ejemplo más sencillo. Bien limitado obviamente. Pero se pueden hacer más cosas en Bootstrap. Ok amigos. Entonces. Otra posibilidad. Que se puede hacer con Bootstrap. Es usar una galería de imágenes. Pero que tiene controles. Estas dos flechas son los controles. Ok. Entonces vamos a copiar esta parte de nuevo. La vamos a pegar acá abajo. Ok. Le vamos a poner las imágenes. Y después les explico cómo funciona esto en Bootstrap. Entonces acá le vamos a poner imagen número 1. Acá le vamos a poner imagen número 2. Y finalmente acá le vamos a poner la imagen número 3. Ok. Entonces. ¿Dónde están los botones? Los botones amigos están acá. Ese es el primer botón. La primera flecha. Y acá está la segunda flecha. Ok. Ahora. Para que esto funcione amigos. Asegúrense de que el nombre del ID. Por ejemplo acá. Acá el ID que usa Bootstrap. Obviamente ustedes le pueden cambiar el nombre. Es Carousel Example Controls. Ok. Entonces este ID tiene que ser exactamente el mismo adentro del botón. En el primer botón tenemos el mismo nombre. Carousel Example Controls. De igual forma en el segundo botón tenemos exactamente el mismo nombre. Bueno. Vamos a checarlo bien rápido a ver si funciona. Ok. Acá está entonces. Acá está el primer botón. La primera flecha. Y acá está la segunda flecha. Ok. Si hacemos clic entonces se va moviendo la imagen. Es la misma galería de imágenes pero con otra opción. Ok amigos. Le voy a poner acá un comentario bien rápido. Y vamos a ver otras opciones que existen para la galería de imágenes. Bueno. Entonces eso ha sido la galería de imágenes con controles. Otra posibilidad amigos. Es crear una galería de imágenes con indicadores. Esos indicadores de hecho son unos botones al igual que las flechas. Entonces amigos. Vamos a copiar esta parte. Vamos a hacer copy. Vamos al archivo index.html. Lo guardamos. De nuevo le vamos a poner la imagen. La primera. La segunda. Y la tercera amigos. Entonces amigos. ¿Qué tenemos diferente acá? Tenemos exactamente la misma galería de imágenes. Tenemos los dos botones al igual que en el caso anterior. De nuevo asegúrense de que el ID es exactamente el mismo. Acá está el ID. Ustedes obviamente como les dije antes lo pueden cambiar. Es el mismo ID acá. Y los indicadores están adentro del contiguador con la clase de Carousel Indicators. Acá está el primer indicador. Obviamente si ustedes necesitan más indicadores pueden crear otro botón. Acá está el botón. Simplemente pueden copiarlo. Pegarlo. Y cambiarle el número. El número de la imagen acá. Vamos a chequear bien rápido a ver cómo se ve. A ver si funcionó. Acá están los indicadores. Si uno hace clic por ejemplo en el tercer indicador. Se va a abrir la tercera imagen. La segunda. La primera. Y así por el estilo. Ahora acá también tenemos una pequeña descripción. Les voy a mostrar en el código. Si es que no quieren esa descripción del slide de la imagen. Acá está la pequeña descripción. Si uno quiere la puede sacar. Yo la voy a borrar. Y vamos a dejar simplemente los indicadores. Pero si ustedes la quieren guardar. Está todo bien. Pueden poner el texto que necesitan. Acá está. Y ahora no tenemos la descripción. Tenemos la flecha para retroceder. La flecha para avanzar. Y los tres indicadores. Ahora amigos. En esta galería de imágenes. Las imágenes se deslizan. Pero también hay otra opción. Que se llama crossfade. Entonces es otro tipo de transición. Que se puede hacer en Bootstrap. Que se llama crossfade. Entonces para usar esta transición. Lo único que hay que agregar. Es la clase que tiene el nombre de carousel fade. Entonces vamos a copiar esta parte. Bien rápido. Y la vamos a pegar. Adentro del contendor principal. Le vamos a cambiar la clase carousel slide. Con el crossfade. Vamos a pegarlo acá. Vamos a guardar. Y vamos a ver que tal se ve ahora. Y como ven ahora. Ya tenemos otro tipo de transición. Otra pregunta que me han hecho algunos amigos. Es. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué tan rápido se mueven las imágenes? Bueno. Eso también se puede cambiar en Bootstrap amigos. Vamos a la página de Bootstrap. Y lo que se debe cambiar amigos. Son los valores de la clase database interval. Entonces uno puede cambiar. Que tan rápido se desliza cada imagen. Uno le podría poner por ejemplo. A la primera imagen. Dos segundos. A la tercera imagen. Tres segundos. Y así por el estilo. Entonces vamos a copiar esta parte. Lo vamos a pegar. Y vamos a cambiar. Que tan rápido se mueven las imágenes. Entonces necesitamos database interval. En este caso tiene el valor 10.000. Pero nosotros obviamente podemos cambiar todo eso amigos. Lo vamos a poner acá. Al segundo se lo vamos a pegar. Y acá hay que cerrar amigos. Así que le voy a quitar de acá. Vamos a hacer lo mismo. Para la segunda imagen. Y para la tercera. Ok. Entonces para cambiar algo amigos. Le vamos a poner acá. Por ejemplo. 5.000. Acá le vamos a poner 2.000. Para que sea más rápido. Y acá le vamos a dejar. 1.000. Para tener algo diferente. Vamos a guardar. Vamos a chequear ahora amigos. Entonces le pusimos. Creo que 5.000. 1.000 para la primera. 2.000. Y 1.000. La transición es más lenta. Para la primera imagen. Un poco más rápido. Para la segunda. Y súper rápido. Para la última. Ahí está amigos. Si acá le ponen false. Entonces las imágenes. No se van a mover. Pero generalmente. El propósito de database interval. Es controlar. Que tan rápido. Se deslizan las imágenes. Bueno amigos. Vamos a terminar este video acá. Si les ayudó el video. Ponganle un like. Compartan. Suscríbanse. Y no se olviden de chequear siempre la documentación. Porque las cosas van cambiando. Les dejo aquí. Cuídense. Y les veo en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video